¡Hey! ¿Cómo están chicos y chicas? Aquí RobiRafa2000 en el gameplay de estreno pedido por un compañero muy especial que es un amigo mío que se llama Gael. Entonces, le concedo el deseo de Happy World 3. Me dijo que lo estrenara hoy y que tuviese 5 capítulos, entonces le prometí que me iba a asegurar de que la semilla tuviese aldeas y cosas nuevas que tiene el Minecraft Prediction. Entonces, vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, oh, oh! Ahí hay cosas. ¡Oh! Fijaos. ¡Lava! ¡Ahí hay lava! Podríamos tener lava directamente sin tener que ir a una cueva. Ahí acabo de ver algo raro. Creo que ya sé qué pasó. Se acaba de suicidar una vaca. Y me he quedado sin experiencia Y yo quería esa experiencia Porque Vale, aquí hay algo que parece ser construido Por el humano, eh No, pues de hecho sí, una casa en la Arriba de la montaña, la casa suicida Ha de haber fantasmas ahí como para Girarse también de la desesperación De tanto fantasma que te quieren matar También hay zombies Pero ¿qué es esto? Vamos a hacer justicia ¿Dónde está? Oh, ya murió ¿Dejó a Iron? ¿Qué suerte tengo hoy, eh? Hoy estoy de suerte Estoy de suerte Me alcanza como para hacer una pala, pero voy a ahorrármelo Entonces, vamos a Hacer lo primero que se hace en Minecraft Si te encuentras una aldea, primero ve a la aldea Para no perderla Yo voy a ir a talar árboles Entonces, tenemos que tener mucho cuidado Con lo que hay en el alrededor Porque en la versión 0.14 Ya hay brujas Lo que significa que También hay casas de brujas Y pues eso significa Peligro inminente ¿Por qué? Porque las brujas te matan Evidentemente Y básicamente te quieren matar Porque Degoyan gente Entonces Vamos A ver Vamos a craftear Madera de roble Y vamos a ver Si en alguna casa Hay mesas de crafteo A ver Aquí Estas casas están pequeñas Pero no No voy a vivir en una casa pequeña Yo quiero vivir en una casa grande A ver A ver Me cierran la puerta de la cara Pero que modales son estos A ver Vamos a buscar Más casas Aquí arriba Donde haya Mesas de crafteo Porque si he visto Casas que tienen Mesas de crafteo Entonces Esto sería Hermoso Oh 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 Ahí hay zanahorias Flores Vale Ahí hay arena Lo que significa Que ahí podríamos encontrar Esta arena Esos Esos castillos Que tienen trampas Espero no caer En una de sus trampas Porque son unos tramposos Vale Vamos a colocar Una escalera Por aquí Vamos a subir Por la escalera Bueno pues no hay nada Igual puede haber algo Y igual tampoco No puede haber nada Entonces Vale Vamos a continuar Hoy me está yendo Un poco lento El minecraft Voy a tener que bajar La dificultad O No sé que pase No sé No sé que pase Pero me va Un poquito lento El minecraft Pero no se preocupen No os preocupéis Porque yo lo salvaré Creo que es porque Estoy grabando Porque cuando dejo de grabar Me va muy bien Bien rápido Bien fluido Entonces O sea Me distorsiona la voz Y el minecraft Me va lagueado Esos son Inconvenientes Pero el video Se ve bien Entonces Es lo que importa Todos mis videos Han salido bien Menos Todos mis videos Han salido Bien menos Un minecraft History mode Que el primer video Que subí No tenía audio Entonces No lo puedo desechar Porque no puedo recrear Esos momentos Pero Fijaos De la que hay aquí Esa cueva De ahí Es Hermosa Vamos Vamos a ver Arañas Se me echa Se me echa encima Pero que Modales Son Estos A los visitantes No Se les echan Arañas A la cabeza Tengo hambre Au Ay Debí haber pensado En eso Antes de comerme El ojo No comáis Ojos de araña No se si sea real O es una O es alguna Fantasia del juego Pero Envenenan Creo que es una Fantasia del juego Tienen que saber Muy malos Los ojos de araña Entonces Voy a vivir En esta casa Le voy a Arrancar La puerta Y Listo Ahora Voy a Colocar Aquí la puerta Y ahora Voy a Fabricar Un palo Cuatro palos De hecho Y una mesa De crafteo Entonces Vamos a colocar Aquí Te puedes quitar Vale Aquí Vamos a colocar Aquí la mesa De crafteo Y Nos vamos A Hacer Un Cofre Para dejar Lo que no Ocupemos Por ahora Es que Como Estorban Ustedes Son unos Estorbosos Ok Oh Carne Podría No me acordaba Que tenía comida Comida Que te da Hambre Al menos Al menos Me curaré Un poco Vamos a quedar Aquí parado Un rato Metiendo Cosas Innecesarias Al cofre Como es No es el Pico No No es el Pico Esto me lo tengo Que llevar Evidentemente Aquí Vamos a Vamos a Hacer El Pico Y Ahora Si Ya Nos Podemos Ir A Minar Se me Tengo El Hambre Ahora Si Me Puedo Comer Un Filete Crudo Vale Que yo sepa Los filetes Crudos No dan Hambre Entonces Me llevaré La mesa De Crafteo La Mina Para Craftearme Cosas De Piedra Y Voy A Talar Más Árboles En Madera Entonces Llevamos Siete Minutos De Gameplay Que Rápido Pasa El Tiempo Es Es Que Cuando Empiezas Una Serie Te Sientes Hermoso Emocionado Sabes Te Una Roma Una Roma Eso Del brazo Fue Una Broma Los Brazos No se Parten En Minecraft Entonces Vamos A ver Vale Se Están Muriendo Las Cosas Ahí Arriba Obra Obra De Unas Actividades Paranormales Que Tienen Que Haber Procedido En Este Lugar Y Ahora Voy A talar Esto Ahí Ahí Y Ahí Listo Ahora Vamos A Colocar Aquí Un palo Me siento Más Seguro Pegarles Con un palo A pegarles Con la mano Entonces Un huevo Un huevo Una Manzana Voy a Coger Todos Los Saplings De Árbol Creo que Ya son Todos Y Ya no Hay Nada De Árbol Ahí Se Des Bueno Si Queda No Lo Había Visto Eso Pero Bueno A ver Vamos a Intentar Hacer Que La Vaca Se Queme Cosa Que No Va a Ser Posible Si No Sube Eso 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 Como Como Va He He Visto Tortugas Moverse Más Rápido Que Tú Ven Para Acá Bueno Ahora Si He Visto Niños Corriendo En el Apocalipsis Más Rápido Que Tú Sabes Y Que No Son Tontos Y Corren De su Propia Muerte Porque Se Acaba Encima De Mi Que Soy Su Muerte Sabes Vale Vamos A Fabricar Tablones De Madera Y Nos Vamos Con El Pico Vale Vamos A Ir A Osea A Osea A Osea Osea Django Titulo Gran Comienzo Y Frases Raras Vale Vamos A Empezar A Mienar Por Aquí No Se Por Que Ponen Eso Si Las Cosas Vuelan En El Minecraft No Vaya A Ser Que Se Los Quito Y Se Derrumba La Casa Verdad Ni Que Fuer Se De Grava A Ver Aquí Hay Una Cosa Rara Que Conecta Justo Y El Amanecer El Amanecer El Atardecer Y El Amanecer De Minecraft Es Cero Entonces Pero No Es tan Hermoso Cuando Se Hace De No Si Salen Los Zombies Y No Estás Nada De Bien Equipado Entonces En La Noche En La Temeraria Noche Vamos A Dejar El Gameplay Porque Ya No Nos Va Alcanzar Para Más Vamos A Comenzar A Poner Esto Listo Ahí Está Y Ahora Vamos A Colocar Esto Y Esto Y Esto A Colocar No A Romper Vale 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 Rápido 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 Supongo Que Con Esto Bastará Entonces Me largo De aquí Vámonos 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 Creeper Ahí hay un Creeper A la Distancia Tengo Que Correr Rápido Entra A una Casa A la Iglesia Necesito Recuperar Mis Cosas No 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 Me siga Zombie Me persigue Un Zombie El No Parkour Básicamente Era solamente Un despiste Para el Zombie Casi Me tiro A la Llanura El Zombie Me va A dar La Vuelta Verdad Resulta Que el Zombie Me está Trolleando A mi En vez De yo Estar Trolleando Al Zombie Sabes Lo Más Lógico Según Lo Que Me está Pasando Ahora Estrellando Contra Las Casas Que No Sé Que Tanta Cosa Aquí Me Encierro Y como Y como Soy Especial No Me Quité Los Audífonos Vale Pues Ahora Si Ya Podéis Escuchar Lo Que Sucede Subo El Volumen La Puerta No Habéis Escuchado Nada Porque El Zombie Y Es Que Ya Sabía Yo Que Había Una Casa Con Mesa De Crafteo Como Venganza Me Voy A Llevar Los Libros A Ver Libros Más Libros Soy Un Sabelo Todo Vale Con Esta Noche Y con El Monstruo Roba Libros Vamos A dejar Este Gran Comienzo Y luego Voy a Subir Más Gameplays Y Entre Ellos Un Fail Que Tuve Tremendo En Lifeboat Que No 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 Rápido 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 Tengo Tengo Que Fabricar Vamos Vamos Eso Esto Es Lo Que Pasado Desapareció Bueno Voy a Fabricar Ahora Más Palos Y Me Haré Una Hacha Y Un Pico Dime Por Favor Que Eso Era Un Golem Eso Que Lastimó Al Zombie Por Favor Dime Que Era Un Golem Porque Si Era Un Golem Es Mi Única Esperanza Entonces Por Favor Golem 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 Vale Con estas frases Erradas Que estoy Haciendo En Último Momento Ya no Puedo Correr Uff Uff Come Robby Comiéndome Los Filetes Crudos E Intentando Huir Del Zombie Vamos A dejar Este Magnífico Comienzo Cosa Que Ya había Dicho Como Cinco Veces En Este Gameplay Entonces Cuanto den Catorce Minutos Y Encuentren En mi Casa Cosa Que Espero Hacer Vamos A Dejar El Este Mi Casa Dime Si Este Mi Casa Este Mi Casa Mi Casa Mi Casa Casa Que es La casa Más Habitable Que había Hice En Todas Sus Vidas Aldeanos Vale Ahora Si Con Llegando Con La casa Llegada Ya Estando En La casa Vamos A dejar Este Gameplay Luego Me haré Una casa Aparte Pero Ahora Tengo Que Depender De Los Aldeanos Que No Quieren Cerrar La Puerta Y Quieren Que Se Metan Los Monstruos Y Que Nos coman Y Aquí Están Todos Los No 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 Yo Tengo Todos Los Items Madre Mía Vale Entonces Ahora Si Vamos A dejar Este Gameplay Me Ponen Enfrente Entonces No 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 Le Hablan La Puerta A Xambi Ok Entonces Ahora Si Con Este Magnífico Gameplay Vamos A dejar Espero Les haya gustado Si les Gusto Me Pueden Dar Like Si no Les Pueden Pasar Por La Variedad De Contenido Que Tengo En El Que No Entonces Ahora Si Adios